¡Hola gente! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Crack Boom! No me dio tiempo ni de ponerme una manita de guapo. Es preciosa como siempre. Una matillada o no sé. Voy a eructar. Gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar probando los dulces más. ¿Qué? Va a inventar algo. Los dulces más raros del mundo. Los dulces que te dan diabetes. ¡Los dulces! ¿Diabetes? Así dicen en Atoto York. Un abrazo a mi Atoto York. Aquí tenemos los dulces que te van a dar diabetes, gente. Sí, gente, dulces. Los más ácidos del mundo, pero no es cierto. O sea, los más ácidos que encontramos en la tienda y ya está. A ver, esto sí se ve como súper ácido del universo total. Se supone. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si están súper mega... Vean, es que vean. Sí, se ve muy lentes. ¿Será que exageran? O si sí están ácidos, no tengo idea. Pero bueno, ¿vamos a darle o qué? ¿Qué hace hambre? Vamos a darle. Pero primero que faxa. Que se tiene que suscribir. Y después de eso... Dejar un like. Y ya, para finalizar... Comprar el merch. Así es. Y si no lo hacen en ese orden... Pobre son... Tu familia. No se escriban. Luego andan bendigando que un saludo de cumpleaños de Navidad. No sé qué, que me siento triste. Comprar el merch. Exacto. Buscamos como el f***. Así es. Así. Vamos con el vídeo. ¡Venga! Vamos a darle. Entonces, pues el que sea. Sí. Sí. Es más, con ese bulto así. A ver, va. La frontalidad así de... De muy bueno. Esto literalmente es el sueño de cualquier niño. Sí. O sea... No, bueno. Hay niños que desearían una familia, un regalo de Navidad. Si saco bien. Eso es de la p***. Pobretones. Oye. Pero bueno. Cierra los ojos. Recuerda que yo me he comido aquí. Ahora, agarra el que sea. Agarra. Este. Este. Ok, venga. Aquí dejamos... Warheads. Cabezas de guerra. Warheads. Sour Bombs. Significa... Warheads. Significa bombas muy ácidas, básicamente. Bombas super mega ácidas. Miren nada más lo que hay aquí. Con valor, así unas cuantas de... Miren, como lo que hacía el... Wilder White. Te entrego cinco. ¿Ya no salen o qué? A ver, te enseño. Es que... Ahí está, ya está. Ah, mira. Tienes que hacer esto. Y ya. Mierda. Ah, bueno. Diez. Una. Dos. Tres. Hola. Las pesquistas lápidas. No, no, no. Ah. ¡Hostia! ¿Te animas de chate más? ¡Dios! Estoy salivando mucho. Y como para... Ahora. ¿Quién quiera el Instagram? Inbox. Son como unos skittles muy ácidos. Muy ácidos, sí. Skittles acidísimos, mega, hiper, ultra ácidos. La textura es la misma que los skittles, sabor muy parecido. Pero los ácidos así se pasan, nega. El ácido más matado, te lo juro, eh. Guadabuac. Fue muy rico. Los volveré a comer si me acabo eso. Yo también. Venga. Un nueve. Nueve, sí. Espérate porque hay que acabar loco aquí en la boca. ¿Yo ya? ¿Yo qué? ¿Y yo me comí diez? Se me pega ni te lo da. Bueno, en lo que ese güey procede, voy a agarrar uno así rando. ¿Va? Este. Uy, Warket, también de esa marca. Ahora son tíos. Dice, soy sweet and fruity cubes. ¿Tortillaland? ¿Tortillaland? Está muy padre el Tortillaland. Yo siempre lo veía. Y me gusta cuando el hechicero mágico enmascarado le chupaba el culo de los demás. Sí. Estaba bueno ese capítulo. Sí. Y también me gustaba. Es el único que conozco, la verdad. No sé qué marcaría. Pero bueno, voy a abrir esto. ¿Ya acabaste? Ahí sigo, ahí sigo. Ahí sigo. Ahí sigo. Es que se te pegan a los dientes. Miren, aquí están los tíos. Tenemos que agarrar de a puño, eh. Se ven como los Starbucks. Siete. Siete cubos, vas tú. Hostia, esto va a estar muy potente. Siete cubitos. Es la misma marca, eh. O sea, hay que esperar lo peor. Venga, una. Dos, tres. Tres. Ah, mira. Estos son más de andillo. Hostia. O sea, creo que... Hostia. Mi cuerpo en este momento está diciendo como... Oye, bro, que... Esta cosa, ¿no? Estoy chupando por dos. Ah, es de lo que se pegan en los dientes. ¿Me gustas con la lengua? Mmm, mmm, mmm. Hoy fui con mi familia y me dicen... Como que cada vez... Estabas más mucral. ¿Cómo les vas a decir? Espérate. No están... No están... Preparados. No están preparados. Mmm. Ay, Dios. Un enjuague, ¿no? Esto... Sí, un enjuague. Esto es un enjuague, wey. Creo que estaban menos ácidos que las bombas de antes, pero... Pero como... Se queda pegado. Como que la... El azúcar se queda en el paladar. Literal. Igual que le hace honor a tu nombre. Es esta... Asidone, viejón. Está potente, la verdad. Joder. Ni sabía que existía las cosas tan ácidas, tú. Cago en la... Voy yo, ¿vale? Vale. Sin mirar. Sin ver. Es que maquilla mucha ilusión este. Ok. Es como una especie de pintarabios super sour spray candy. ¡Spray! ¡Spray! A ver. Es un spray. Hay gente que trae de menta para oler rico. Pues bueno. Claro, es cuando te vas a dar un besito con alguien, ¿no? Dale, tú primero. ¿Cuántos? Tres. 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 Uno, dos, tres. No digan... ¡Dios! 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 Esto es lo más ácido que he tenido en la mano. ¡Dios! Y todavía me dejó el... Se me acaba de ocurrir algo que creo que está muy... ¿Saca la lengua? Ah, no, pensé que era verde. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Ojalá vendieran esa bebida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¿Hay bebidas ácidas? No sé, pero sea muy rica. Tenemos que patentar esa idea, eh. Se me acaba de ocurrir otra cosa. Abre muy bien la boca. Te voy a dar en el... En el... Este. En la campanita. No, saca la lengua y haz esto. Mira. Ponla para abajo. Úndela. No seas idiota. La cara no, wey. Es que no me dejas ver la de esa. Haz esto. Mira, con la lengua. Es que no me... Es que la tapa toda con la lengua. Haz esto. Escucha. No. A ver. ¡Fua! A ver. Pero a la campanita. ¡Hostia! ¡Wow! ¡Me lio con mi sol! Oye, esto no... Esto no nos abra una úlcera en el estómago, ¿no? Espero que no. Esto está fuerte para el estómago, eh. Está fuerte pero está muy rico. Ah, por cierto. Sabe a Green Apple. Manzana verde muy ácida. De momento el más ácido hasta ahora. ¡Sup! Sí, pero está muy rico. Está muy bueno. ¡Dios! Esto yo me imagino... Me imagino de sabor fresa. ¡Uf! Tiene que estar increíble sabor fresa. O uva. No. Es que delicia. Pero, bueno. Yo creo que nadie le va a ganar a ese la neta. No creo. Pero vamos a seguir probando. Tenemos muchos más para probar aún. Elige. Joder. Los que menos querían. Haribo. Sin. 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 Es. Es la marca más Family Family del universo. Esto no va a estar muy ácido. Ni de coña. A ver, dale. Para dentro. Es azúcar. Lidera nada de ácido. Pero están buenos. Mmm. Es que está muy rico. Pero esto es que es muy para niños. Entonces no lo hacen muy ácido. ¿Qué me estás queriendo decir? ¡Hala madre! ¡Hala madre! Es que como gomitas Haribo es la mejor empresa, loco. Es alemana. Es la segunda cosa que hacen bien los alemanes. ¡Ja, ja, ja! La primera fue... Me pasé de... ¡Ja, ja, 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 ja! Me pasé de... Yo me refería a la... A la cerveza. ¡Ah! Sí, también. Y las rubias... ¡Chica! También. Ay, sí, no. Mis dos alemanes. Pero bueno. A ver. Hay que ser juntos. En cuanto a acidez, esto es un cero. ¡Cero peros! ¡Tan sabrosos! ¡Tan sabrosos! Pero aquí no estamos probando gomitas sabrosas. Sino gomitas ácidas. Así que fuera de mi vista. Mira, me llama mucho la atención este. Esta es otra marca que no es la misma de... ¿No es un arte? No. Es otra. Se llama... ¡Cry Babies! ¡Wow! ¡Cry Babies! ¡Loco! ¿No nos habías... ¿Te habías dado cuenta? No, no, no. Hasta ahora no me habías dado cuenta. ¡Cry Babies! ¿Son más? ¿Y se parece a mí, loco? ¡Sí! ¡Es la marca de Cry! ¡Es mi marca! ¡Es la marca de Cry! A ver. No, vean estos al final. Va, va, va. Al final. Yo creo que estos que no creo que... Sí, los otros. No creo que tenga muchos. Mucha acidez. Sí, madre. Cuando lo abrí me dio un aroma... A... 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 Tóxico. Artificial. A ver. Espera. Agárrate ahí un... Un pedazo. Pórtale. Y ya sabe lo que viene. No, ya sabe lo que viene. Pórtale de allí. A ver. No está rápido. 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 Sabe como a manzana. Ajá. De besón. De hecho, la manzana sabe muy artificial, mal pedo. Sí. Como a pintura. Ajá. No es tan fuerte como el Warhead, pero definitivamente... Oye, no digas nomás. Vuelvelo a comer. ¿Por qué? Sí sabe a pintura. Es que me lo tengo en la boca. Sí sabe a pintura. Sabe a pintura, pero en serio a lo que huele la pintura de pared. ¡A la madre! No mames, esto es del indio. ¿Qué marca es? Déjame, quito el sabor. Que se me marca... Oye... Agua termelo. No, el sabor... Ah, caray. Peor. No sabía sandía. No, nada. Oye... ¿Y si nos echamos en los ojos? No estaba bueno, la verdad. No. Estaba ácido, pero... No bueno. No bueno, la verdad. Ok, dale. ¿Estos dos? Sí. Son los mismos, pero dos sabores distintos. Super Sour Taffy Combo. Este debe de ser de sandía, porque es verde y rosa. Raspberry y cherry. Ah, no. Fresa y manzana verde. Cereza y raspberry. ¡Ay, sí! Un comienzo favorito. Se ve bueno, se ve bueno. A ver. Y huele bueno. Creo que ni está ácido este, eh. A ver. No está ácido, pero creo que es el mejor dulce que he comido en la vida. Pensaba que estaría más duro. Se mastica muy bien. Es blandito y no sabe tan dulce. Sabe ácido. Está ácido. Sabe a icy. Literalmente. Sabe al icy. Porque está ácido después. Este está así. Sí, ¿verdad? Al final, ya cuando te lo vas a... Al final se pega la acidez, eh. Oye, un río pan luego para el estomago, ¿no? Que hay que cuidarse, gente. Ya bueno, pero estás acabando si está ácido, eh. Y está fuerte. Uy, este está más bueno. Te dije, ese está rico. Este está más bueno. Ese es el mejor dulce que he comido. Están muy ricos estos, eh. Lo recomiendo, la verdad, no es muy extremo. La acidez. Y sabe rico. Sabe rongo. Un 10, un 10. Listo, ya. Estamos reduciendo, básicamente. Dejamos estos dos al extremo. Queda poca mercancía, eh. Yo creo que estos porque no traen en ningún lado. Trolli marca española. ¿A poco? Sí. Ah, son trolli, son las peores gomitas que existen en el mundo. ¿En serio? Pero estas están rellenas. Son las más rancias que hay. Ay, no mames. ¿Y un olor a tóxico? Hostia. Huele a pleido. ¿Están rellenas estas? Sí. No está ácido. Pero no están ácidas que el azúcar. Nos han estafado, trolli. Venga, para que limpio. Bueno, pero estamos acabando de una vez. Sácalos, así. Vámonos. Ah, son diferentes. Pero, pues, es básicamente los mismos tiras de azúcar con ácido. Los espaguetis son como los escuincles, pero... Ajá, escuincles ácidos. Ácidos. Ay, no. Creo que estos son dulces, miren. Son lenguas. Parece como pasta de dientes. Parece pasta de dientes. Ah, sí, son ácidos. Mmm. Por poquito. No me encantan, pero no están mal. Es que el medidor de ácido... Ah, está en verde. Está en verde. Leve. Y estos se supone que deben... Ay, están muy eléctricos. Está muy duro, ¿no? Ajá. Venga, de un leviosa, chaval. ¡Aquí esísimo! ¿Qué? 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 ¿En serio? No. Pero sí está ácido. Pruébalo. Sí está ácido. ¿Ya? Pero está muy duro, ¿no? Para hacer el spaghetti. Está ácido, está duro y no sabe de rico. No sabe a nada más que ácido. No me ha gustado. Guardamos la varita. Ajá. Bueno, estos... Entre estos dos, la verdad, ganan estos. Ok. Aparte, al final, ya cuando lo estás pasando, sabe feo. Ah. Tiene un sabor feo. Hostia, amargo, ¿no? Tenemos a los dos. Ultimate Acidness of the Power of the Soul. Tenemos los titanes. El último producto de Warheads, que, pues, si recordamos, es la marca que hasta ahora más ácida ha estado con los Warheads Bomb y el Spray. ¿O se llaman estos? Se llaman estos. No sé qué sean. Ay. Ah. Son de estos. ¿De adonas o varios? De una, ¿no? Que ya me dio miedo, loco. Mmm. Han sido los menos ácidos de esta manera. Ah. Vamos a arreglarlo. La verdad es que, decepciona, no están nada ácidos. Pues están muy buenos. Sí. Solo que no están nada ácidos. Es un ácido muy soportable. O quizás, loco, ya no se nos está acostumbrado. Puede ser. No, no creo. No, ni tal, no, no creo. Échate esto y... Vas a ver que no. Ok, la marca de... El grato fuerte. Ah, caray, aquí hay medidor y es hasta arriba, eh. ¡Es caution! ¡Dice caution! ¡Qué peligro! Cuatro, cinco, seis, siete... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ocho, 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 ocho. Cinco y por el... Bueno, cinco. Ya está. Venga. Cinco de los Spray babies. Esto va a estar fuerte. Esto va a estar horrible. ¿Crees? ¡Oh! ¡No he traído! ¡No! 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 Ya después cuando te lo masticas ya no sabe ácido. Ándale, Héroe, dale. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Dale, dale, dale. ¿Los estás masticando? Dame un espalda. 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 Ay, se echó dos la nena. ¡Wooow! Sí están ácidos, pero se quita muy rápido el ácido. Combinamos con este. A ver, voy a agarrar. A ver, voy a agarrar. Miren, voy a agarrar tres. Tres. Su p*** madre. Me timbra la lengua. ¡Dios! ¡Es un insano! ¡Es un p*** insano, gente! Con esta cara, like. Suscríbete. Comenta cuál es el que más se le antoja o si tú conoces algún dulce que sea masa. ¿Qué rico? ¡Cálale! ¡Está rico! ¡Está rico! Pero no lo soporto, loco. ¡Fua! No pensé que la has ido a emparagar a tanto. La verdad, no quiero dulce en tres meses mínimo, ¿eh? Y aún ahí me lo termino. Está en la boca. ¿Qué? El agua me sabe ácida. ¡Ah! ¿No le echaste? ¡No! ¡Oh, tío! ¡Pof! Las cosas que se hacen secundaria y según tú, le voy a gustar a la Carmen. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, espera que me lo termino en la boca, tío. Es que son los de esos que masticas una p*** ahora, loco. ¡No! Están bien blanditos. ¡Dios! La lengua no la... No, vamos. Yo quiero otra agua. ¡No hay acá! La última gotita de agua. Bueno, mientras el primer punk se está analizando la lengua, que no se le hayan muerto las papilas gustativas. Os informo de que... Nada, absolutamente nada. No tenemos nada que avisar, gente. Simplemente que vamos a estar subiendo videos. Y ya está. ¡Ah, tu lengua! ¿La negra? No, cierto. Sí, hasta... Ok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gente! ¡Ataquen este video! ¡Gracias por verlo! ¡Deja tu like! ¡Comenta, suscríbete! ¡Craipunk para el millón! ¡Copiamos en vosotros! ¡Yo no! ¡Yo no les diría así como de... ¡Oye, bro! ¡Deposito dinero y me lo pagas en un año! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Hasta el siguiente video! ¡Bye! ¡Bye, gente! ¡Mua! Un besito y compren merch y esta cosa está muy buena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!